El Gobierno de España asegura que va a poner todos los medios de control de la Policía Nacional que sean precisos para cumplir con la orden dictada por el Ministerio del Interior que restringe la entrada por Gibraltar. El Ministerio ha aprobado esta orden dentro de sus competencias para evitar en la medida de lo posible la importación de casos de la nueva variante de la COVID-19. Así, por razones de salud pública, se deniega la entrada, de manera temporal, a toda persona nacional de un tercer país, salvo que sean ciudadanos españoles, extranjeros, con residencia legal en España o en Gibraltar y a los trabajadores transfronterizos. Con la entrada en vigor de la insucción en el ámbito de competencias del Ministerio del Interior, no estará permitido el acceso a territorio nacional desde Gibraltar de ningún otro supuesto, como por ejemplo nacionales de Reino Unido que no sean residentes en el Peñón. En principio, la medida tiene una vigencia de 14 días hasta el 5 de enero, al igual que la limitación de vuelos y viajes en buque desde Reino Unido solo para personas nacionales o residentes en España o Andorra.